Te voy a dar mis vidas los días de semana, baño los domingos a hacer lo que me da la gana Te voy a dar mis vidas los días de semana, baño los domingos a hacer lo que me da la gana Los lunes pa' ella, los martes pa' ella